Y hablando de moda, hablando de pasarelas, qué mejor que encontrarme con Cecilia Murillo para hablar de Venciendo los Límites. Cecilia, bienvenida a Negocios, qué bueno encontrarla. Muchas gracias por la invitación. Cecilia además es personal shopper, como la ven, ella está permanentemente entendiendo que el mundo es de inclusión y que lo más importante es que uno se la crea. Y desde ahí todo un programa que viene haciendo de empoderamiento femenino, trabajando con mujeres cabeza de familia y con inclusión con personas en situación de discapacidad. Cecilia, ¿cómo viene avanzando la Fundación Moda y Flores? Bueno, en estos momentos venimos en un proceso muy bonito, un proceso de crecimiento, donde venimos trabajando puras campañas de sensibilización, donde venimos empoderando a la mujer. Lo que somos interiormente es lo que nosotros queremos proyectar exteriormente. Y eso es lo que van a encontrar en nuestro seminario, un conocimiento, un conocimiento eficaz que lo podemos replicar con muchísimas personas y con la sociedad. Nosotros en este momento estamos con un enfoque principal de vincular al ciudadano con el sector empresarial y todo el tema de la inclusión que podamos ser más efectivos entre todos. Hay algo bien importante y es que mañana precisamente es uno de esos eventos centrales de la Fundación y es cómo ayudar a sensibilizar a tantas personas frente al tema de la discapacidad, frente al tema de la inclusión. Cuéntenos un poco de esa pasarela incluyente. Bueno, mañana es un gran día. Aquí en Plaza Mayor en el Salón 1 y 2 vamos a tener nuestra segunda versión, Seminario Venciendo los Límites. Están cordialmente invitados y todo bajo su inscripción previa a través de la etiquetera. Vamos a tener una parte académica donde vamos a hablar de la inclusión, de la residencia, el empoderamiento. Está abierto a todo público. Qué rico que el empresario se vincule y sepa que conozca lo que está haciendo la Fundación Moda y Flores y el impacto social que está generando en la población vulnerable. Y vamos a finalizar con nuestra pasarela, una pasarela incluyente, una pasarela maravillosa que va a estar a cargo de la diseñadora Perla Dávila. La importancia de una fundación como esta, Moda y Flores, es que mostramos al mundo, a las empresas, a la sociedad en general, de que las mujeres somos plurales, de que existe todo tipo de mujeres de diferentes procedencias, tamaños, colores, formas y que nos salimos de esos estereotipos que nos quieren implantar, de que todas las mujeres son de determinada manera. La invitación es a que todos pensamos los límites.